Ella veía por la ventana, la luna llena la cuidaba Sus ilusiones esfumaban, porque aquel hombre la engañaba Con su silencio contaba, aquel dolor que desgarraba En mil pedazos los recuerdos, aquel amor que fue primero Y se borró su sonrisa, se le nubló la mirada Ahora es fría como el hielo, no refleja sentimientos Se derrumbó su futuro, vive triste soledad Ya no busca a sus amigos, perdió la felicidad Y se borró su sonrisa, se le nubló la mirada Ahora es fría como el hielo, no refleja sentimientos Se derrumbó su futuro, vive triste soledad Ya no busca a sus amigos, perdió la felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!